como lo has visto por fin ha llegado la nueva cb 350 de honda una moto que al parecer ya no iba a llegar a méxico y que justo hoy por la mañana es que una cuenta de instagram de una agencia oficial ha dado la noticia de este próximo lanzamiento por lo que no es humo y es una realidad esta nueva honda 350 viene a llenar el hueco de motos estilo clásico que había sido abandonado por honda así como por otras marcas de la competencia esta moto tiene varias versiones algunas con características más clásicas y otras que vienen con un aspecto más moderno sin dejarlo retro la versión que llegará próximamente a méxico traerá como nombre cb 350 de siendo un nombre único y que estoy muy seguro que se refieren a la versión dlx o a la versión dlx pro dicha versión tiene un faro led así como un tablero estilo analógico entre otras características que les contaré enseguida en el motor que seguro es lo que más les interesa tenemos un monocilíndrico de 348 centímetros cúbicos con distribución o hc con una potencia de 20.7 caballos de fuerza y un torque de 30 newton metro como ven algo ruda y fuerte en su aceleración aunque hay que recordar que no es deportiva ni su motor está inclinado hacia ese propósito y en su caja de velocidades esto se nota al contar con cinco velocidades vendrá con inyección electrónica y enfriamiento por aire que de igual forma por su diseño de motor ya muy probado no habrá problemas de recalentamiento pese a no tener radiador en el apartado de suspensiones ambas tradicionales eso sí de mucha calidad con doble amortiguador trasero ajustable en la parte trasera no todo es tan tradicional al portar frenos de disco de buen tamaño en ambas ruedas y frenos abs de doble canal una capacidad de 15 litros de gasolina para hacer un peso total de 181 kilogramos una particularidad de esta moto es que cuenta con ring 19 delantero algo que le hace ver aún más clásica y en la parte trasera ring 18 con un ancho 130 atrás y 100 adelante para dar la estabilidad adecuada al conductor por último y más importante mi precio estimado rondaría entre los 95 y 115 mil pesos no me atrevería a dar una cifra más exacta y de igual forma espero no excedan esas cantidades si no sería difícil hacerles un lugar en el mercado qué opinas te gusta o te desagrada esta motocicleta déjamelo saber aquí abajo en los comentarios déjame de igual forma tu like y esperamos verla pronto en agencias probablemente anunciada de forma oficial en la expo moto de este mes de mayo así que atentos y eso es todo por hoy mi nombre es edgar palomera y esto es gpx motos y Gracias por ver el video.